Este ejercicio se llama el Roll Up, que significa flexión hacia arriba y hacia adelante, y trabaja los músculos abdominales y las caderas. Es muy fácil de hacer y además tiene muchos beneficios. A mí me encanta. Siempre mantén tu Wee Remote en cualquier mano, así. Exhala. Al hacer este ejercicio, estira la punta de los pies y mantén las rodillas algo relajadas, no rígidas o firmes. Estira los músculos internos de tus muslos para ayudar a que los músculos de la parte baja de tu abdomen se activen. Inhala. Comienza inclinándote y estirando los brazos hacia adelante, seguidos por la cabeza. Exhala. Contrae los músculos del estómago al tiempo que te enroscas, levantando la columna vertebral de la colchoneta poquito a poco. Detente cuando tus hombros estén por encima de las caderas. Manténlos arriba así, de manera firme. Inhala y sostén los brazos por debajo del nivel de los hombros. Poco a poco comienza a volver a tu posición inicial, lentamente, siempre manteniendo los músculos del estómago contraídos. Ahora los brazos deben estar por encima de tu cabeza. Contrae los músculos del estómago. Contrae los músculos del estómago. Contrae los músculos del estómago.